Hay más mujeres que amaneceres ¿Y quién soy yo pa' decirles que no? Imposible un día no comprometerme facilito que es que me convence no me controlo y me enamoro estoy enfermo de amor un loco enamorado de sus besos de su aroma que tan solo una sonrisa rapidito lo ilusiona y que quiere entregar el corazón y no piensa si está haciendo un daño o no un loco enamorado que le echa culpa al destino porque cuando está borracho se las pone en el camino y no me controlo aunque no crean soy tan feliz me hacen feliz mientras no me vean un loco enamorado de sus besos de sus besos y su aroma que con solo una sonrisa rapidito lo ilusiona y que quiere entregar el corazón y no piensa si está haciendo un daño o no un loco enamorado un loco enamorado que le echa culpa al destino porque cuando está borracho me las pone en el camino y no me controlo y aunque no crean soy tan feliz me hace feliz mientras no me vean mientras no me vean mientras no me vean